Música 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 Te pido, mi Señor, que se desacuparme Solo desea amarla, para llenar el amor Si es una locura, que te lo que haces No es triste mi amor, que hazlo con color Prefiero que me pegas, a que me seas sincera Pues es chile, es la ilusión Oh, 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 oh Oh, oh La Luzza y 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 cada uno de los integrantes de mi lado que por favor le mostremos a mi primo quien es que mande esta noche mucho problema mucho problema mucho problema mucho problema